muy buenas a todos aquí estamos de nuevo con Age of Empires 2 hoy os traigo bueno una review del mod Age of Chivalry Hegemony la versión 2.02 que trae bueno trae poquitos cambios pero bueno los cambios que trae son bastante significativos bueno antes de empezar como siempre decimos que en la descripción tenéis todos los enlaces donde podéis conseguirlo tanto para bueno el de en moddb o incluso en el portable como vosotros lo prefiráis en la descripción lo vais a tener todos los créditos agradecimientos por todos los trabajos y todo lo hecho bueno dejar vuestro like si os gusta el vídeo dejar podéis compartirlo también obviamente a la gente y si es la primera que veis el vídeo podéis suscribiros al canal ya sabéis que bueno en la descripción tengo también un enlace donde podéis ver todos los mods que llevo subidos hasta ahora reviews y tal bueno y seguiremos porque aún me quedan bastante por enseñaros así que creo que aún tengo material como para poder bueno echar unos cuantos vídeos vale bueno cuando iniciáis el juego vale os sale en pantalla pequeña ok esto es muy sencillo de quitar lo digo ya lo he dicho en diferentes vídeos anteriores vale entonces bueno voy a explicarlo en un momento bueno ya sabéis que esto es en la versión portable vale entonces dentro de la carpeta del juego viene un archivito que se llama setup aoc vale este archivito le dais y se abre este archivito la carpetita este no sé esto entonces solamente tenéis que quitar window web mode support y darle a instalar vale de esta manera cuando iniciéis el juego se os abrirá en pantalla en pantalla grande totalmente a mí bueno a mí no como realmente el menú me da igual pues yo siempre lo pongo pequeño ya está pero bueno si queréis vosotros podéis cambiarlo vale simplemente tenéis que darle quitar window web y darle a instalar y arreglado vale muy sencillo ya sabéis que el juego se inicia dentro de la carpeta de h2 barra x1 creo que es ahí hay un exe que se llama aoc ese pues le dais y el mod ya se inicia tranquilamente bueno vamos a empezar como veis bueno el primer cambio y el más grande es el que el que ya veis bueno está en español a lo cual bueno hay que agradecérselo a igor hp y agua luego por la traducción completa del mod la verdad es que es un gran logro y es algo bastante importante sobre todo para la comunidad hispanoparlante tener este modo ya que bueno es uno de los mod más importantes de los que se en los que aún se siguen trabajando aún se sigue trabajando entonces pues bueno está genial tenéis todo vale literalmente todo en español fijaros incluso pues la historia de cada vale de cada una civilización en este caso cada bueno como que hay llamarlo cada país todo 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 está genial sinceramente otra de las cosas que también están traducidas es el pequeño bueno la pequeña campaña que viene del juego vale la batalla de bubines tenéis el aoe este es el español vale y aquí tenéis el inglés cualquiera de los dos podéis jugarlo y lo tendréis en español entonces esto es otro otro gran avance bueno deciros que ya está publicado en tanto en aoe heaven como en la página del mod mod debe o no me da cuenta que le había dado a posibilidad así bueno voy a aquí ya lo podéis ver tranquilamente todo bueno que decir que la jugaré es decir que la jugaré lo más probable pero bueno bueno para que veáis también hasta dónde abarca el tema de la traducción fijaros que también todas las civilizaciones del juego todas sus características están también traducidas guerrilleros tal tal unidad única opciones políticas tecnologías únicas todo 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 está traducido lo cual es una pasada es un trabajazo bastante importante todas las tecnologías traducidas lo que hace cada tecnología bueno ya sabéis que hay que darle las gracias por el por el trabajazo ya sabéis que en la descripción voy a dejar todos los enlaces donde podéis conseguir la traducción incluso con él con él bueno en el portable ya incluido y vamos para allá a ver qué más hay bueno por otro lado pues también tenemos lo típico cuando vas a crear las partidas y tengo puesto minic por ciento para aleatorio todo esto combate total bueno pues todo lo típico del juego ya está todo en español entonces bueno trabajazo muy importante muy 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 importante darle las gracias a ellos dos bueno incluso por ponerme a mí entre los créditos ahora que está está genial bueno entonces bueno pues vamos a empezar con los dos pequeños cambios dos pequeños cambios que han añadido aparte de arreglar bastantes bugs como ya siempre comentan se ha arreglado bastantes bugs pues bueno vamos a comentar un par de cositas vale en principio nuevo mapa del mundo real que sea un mar báltico vale aquí lo vamos a ver ahora por cierto voy a ponérmelo en todo visible y así vamos a poder ver lo mejor y han cambiado en lieja han hecho un cambio también bastante importante y es que bueno lo han cambiado algo de la arquitectura está poniendo la arquitectura nueva no está completa todavía pero aquí ya vais a poder ver algunos de los cambios en los edificios si comparáis el mod en la versión anterior 2.01 con la versión 2.02 que es la que vamos a ver ahora bueno esto es el hija ahora mismo a los como veis los cambios en los edificios son en estos de aquí arriba vale en estos justamente que salen aquí arriba templo mercado universidad castillo base y las casas incluso en el en el molino pero los que no han cambiado han sido ni la herrería ni los cuatro principales de de guerra vaya por decirlo de alguna manera está muy bien la verdad es que los edificios están bastante guapos no sé me parecen bastante bastante muy de muy europeos la verdad tienen muchos detallitos como siempre ya sabéis que me fijo un montón en los detallitos aunque es verdad que he visto edificios con bastantes más detalles que estos pero pero no están guapos están guapos bueno exactamente no sé cuándo modificarán estos edificios ni nada pero bueno ya sabéis que yo voy haciendo reviews vale de todos los de todos los cambios que van a que van haciendo en el mod en este mod y en el resto que vayan haciendo cambios yo voy a ir haciendo reviews vale no importa que hayan muchos cambios no me importa que hayan grandes cambios no voy a estar esperando simplemente os iré enseñando para que vosotros estéis informados y bueno como veis también tenemos el mar báltico por aquí el mapa del mar báltico jolín los verdes están a tope aquí tenemos a polonia y aquí tenemos a venecia creo que está bien porque tiene cerca el agua así que eso de venecia pues le viene bastante bien bueno yo no he hecho nada como veis no construí nada simplemente simplemente me baso en lo que es eso y bueno lo que voy a intentar es meteros una imagen vale de la compra para que veáis la comparativa de los edificios como estaban antes en la última versión 2.01 a cómo están en esta versión vale 2.02 simplemente para que los veáis para que veáis que realmente sí que han habido cambios que son cosas que no que a lo mejor normalmente no te fijas pero bueno de esta manera pues podéis ver que la gente que siguen trabajando en el mod y bueno la verdad es que eso es importante eso todo para la gente que nos gusta este juego bueno yo creo que ya está todo dicho ya sabéis que bueno el mod de el pack en español también entra en la descripción ya de las cosas nuevas que trae el modo o sea esto es un trabajazo porque hay un montón de de cosas para aprender de cosas nuevas y también está todo 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 traducido así que bueno a disfrutarlo a tope darle las gracias a igor hp y agua luego por por el trabajazo lo vuelvo a decir no no me canso de decirlo están haciendo un trabajo increíble la verdad para la comunidad hispanoparlante y bueno pues yo simplemente estoy intentando pues eso darle un poquito más de vidilla con mis vídeos hacia la gente que no conoce el juego hacia la gente que ya conoce el juego y que se piensa que lo hemos olvidado o algo así y ya está entonces nada chicos dejar vuestro like vale darle las gracias a ellos dos daré las gracias a la gente que está trabajando en el mod ya sabéis que en la descripción siempre pongo todos los créditos y nada más esto es todo espero que os haya gustado y hasta la próxima no olvides darle me gusta recuerda seguirme en las redes si aún no lo haces y si aún no lo estás suscríbete y dame tu apoyo me gusta Gracias por ver el video.